Se recuerda que en el pasado año se conoció de jóvenes de distintos sectores de la ciudad vanileja que fueron encontrados sin vida en sus respectivos apartamentos. Fallecieron jóvenes en Boston, tanto de la parte alta de la ciudad, la baja, de distritos municipales y de excepciones y de las causas de sus decesos, solo se ha dicho que fueron afectados por crisis cardíacas. El número de compueblanos encontrados muertos en las habitaciones de sus residencias ha sido preocupante. Ya en la entrada de este nuevo año se informa de la muerte de Juan Díaz Zapata, origundo del sector La Sauna y de otro del Distrito Municipal de Paya, conocido popularmente como Tato. Ambas personas fueron halladas muertas en sus viviendas sin que aún se sepa las causas y circunstancias que rodearon sus decesos. Ambos jóvenes fallecidos gozaban de mucho aprecio entre la colonia de vanilejos residentes en Boston. ¡Gracias!